Ya le dije que su vida esta sin vergüenza y que lo he hecho de su falta no ha confonedos jamás no ha concedido nada más no ha concedido a su cliente esto le voy a decir que le cuente a su culiado como no es un carro y tú no tienes este pepe caro no es un sarco de rojo tú no me puedes entender al lado eso será, es un dictado un mozo, un que es un fosse un hombre que traerá No te has estudiado, policía coimera seguro es, no me traigo, no te sientes vergüenza. ¿Quién serás tú a mí tampoco? Yo también soy autorizada. Usted no tiene por qué decirle a él que el concurridor se solucionan las cosas, porque así no hay tampoco. Tú mantén tu distancia, hombre y malcriado. ¿A quién le habrán ganado? ¿Qué cosas has estudiado tú? ¿Qué has hecho? No me vuelvan a soltar respeto asqueroso, policía de Quinta. Sí, señorita, no le gusta ser policía. No eres policía, eres un hitoso, eres un famoso, se me ha ganado eso, no eres una policía.